Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video tenemos este lavarropas, ya lo habíamos reciclado una vez y tuvimos un par de problemas que reparamos. Hoy nos dimos cuenta que el mismo estaba alargando olor, la ropa la dejaba con olor como la tierra, olor a feo. Y buscando por todos lados, obviamente verificando justo este agujerito, viendo todo alrededor. Notamos que, fíjense como tiene, en los costados se acumula como tierra o suciedad. Y en esta parte también, exactamente lo mismo. Esto está un poco más limpio porque, bueno, le pasamos un cepillito, ahora les voy a mostrar como tienen que hacer. En este caso sí tenemos que limpiar todo. Tenemos un cepillito acá, agua con abandina. Y lo que vamos a hacer es pasar por los costados, que están totalmente sucios, ¿no? Vamos a pasar el cepillo. Y en esta parte vamos a estirar hacia afuera. Y vamos a pasar el cepillo también. Cosa que saquemos la suciedad, ¿sí? Que tiene que meter hacia adentro. No estiren mucho porque esta goma, si la estiramos mucho, se va a salir. Fíjense cómo sale hacia afuera. Esa es la suciedad que tiene. Es terrible la suciedad que tiene esa goma. Fíjense cómo sacamos mugre. Eso se va a salir, sí, lavando ahora. Acá, con el lavarropas. Pero fíjense ustedes cómo queda suciedad pegada. Está el mismo, ¿no? Miren. Pueden ser tornillos, pueden ser cualquier otra cosa. Fíjense ahí cómo saqué. Ahí también tiene. Vamos a poner la linterna. Si lo miran bien. Es asqueroso, pero... Tenemos que hacer una limpieza porque si no, obviamente, cada vez que la vemos, vamos a tener olor en la ropa. Y eso no queremos, ¿no? Fíjense acá, en esta parte. Y si seguimos mostrando, obviamente, va a seguir habiendo un poquito más de mugre. Bueno, vamos a pasarle ese pichito. Lo que necesito, bueno. Vamos a ir viendo a poco cómo podemos ir limpiándolo. Luego de eso le vamos a pasar un trapo. Un trapo que tengan de descarte. Y cuando limpiemos, vamos a ir pasándolo para secar la parte de adentro. Fíjense que acá en este borde también tenemos... Esto hay que pasarle... El trapo para secar la suciedad, ¿no? Esto es todo barro pegado. Y, bueno, polvillo que tiene la ropa y demás. Que es lo que tenemos que limpiar. Para que, efectivamente, no tenga olor, ¿sí? Fíjense cómo sale. Si yo le paso... Una esponjita de acero también lo podemos hacer. Eso lo podemos sacar con una esponja. Bueno, a limpiar entonces... Y ya dejar un poco más ordenado nuestro lavarropa. Y quitar la mugre que tenemos de más. Vamos a ver, ahora voy a pasar el dedo en la parte de adentro. Justo en este lado. Yo voy a pasar así. Ahora les voy a mostrar cómo voy a hacer. Voy a pasar así. Y ahora vamos a ver desde el otro lado, de la otra esquina. Fíjense la suciedad que sale. La cantidad de mugre. Está saliendo. Esto estimo que debe ser papel. Cosas que quedan en el lavarropas. Nosotros no nos damos cuenta, entonces... De esta forma, miren la parte de adentro. Cómo sale más. Esto lo vamos a lavar ahora. Todo con... Agua con la manina. Y obviamente va a caer todo al desagüe. Sí vamos a tener que... Hacer una limpieza al filtro y demás. Para que este, obviamente, salga toda la suciedad que tenemos. Como la tierra, polvicio y todo lo que se va a ir al desagüe. Vamos a limpiar y después vamos a poner de vuelta la goma en su posición. Así no tenemos pérdida ni tampoco cerró. Esto lo vamos a hacer todo alrededor. No lavarropas todo alrededor. Porque tenemos suciedad por todos lados. Fíjense cómo queda. En todos lados. Así que le vamos a meter onda y vamos a ir sacando toda la suciedad. Para que quede en condiciones para volver a usarlo. Bueno, lo dejo a su criterio. Si hacen más o menos lo que estamos haciendo. Les va a quedar la ropa limpia y sin olor. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repar el Reciclo. Gracias.